Atiendan esta. Tinelli en negociaciones con Javier Milei para desembarcar en la TV pública. No le queda otro. Es que ya quemó, de verdad, quemó cartuchos en todos los canales. ¿En qué canal no estuvo? Estuvo en América, estuvo en Telefe, estuvo en el 13. En el 9 también. En el 9. ¿En América también? Sí, en América también. En América parece que empezó. Como que casi ahí en serio. Ahora quiere ir por la TV pública. Y ahí, yo creo, por un lado, si es que no es una movida política, creo que está bueno porque levantaría, porque es un programa que lo vemos todos, y levantaría el rating en general de la TV pública, que por lo general, cuando asumió que eso sí lo banco, es como que consumía recursos del Estado. ¿Pero ustedes miraron alguna vez algo que haya producido en la TV pública? La última vez que miré creo que fue cuando da el dibujito animado, este, ¿cómo es que se llamaba? Rintintín. No, 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 no. El niño que iba a la escuela, que era un chiquitito que daba la TV pública, que enseñaba y todo eso. Yo no lo, te juro que yo no, sé que habían formatos buenos, ojo. Sí. Habían formatos buenos, no estoy diciendo que no sea interesante, pero ¿quién lo miraba? Los niños. No, no, en general, era muy bajo el rating de la TV pública, o sea que no me parece más la idea. Samba se llamaba. Samba se llamaba. Paca Paca. De Paca Paca. Ah, Paca Paca era muy conocido. Sí, 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 por eso te digo, con Paca Paca se enganchaban los niños. Ah, mira. Sí, porque mostraba muchas cosas. El niño que era samba enseñaba. Ah, era como educativo. Era un niñito que iba a la escuela y enseñaba sobre las provincias. Te mostraba paisajes. Vos mirabas porque mirabas con Ori, seguro. Porque Oriana miraba, sí, 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 sí. Hay dibujitos y canciones que, por ejemplo, yo me las aprendí, que no son de cuando yo era criatura, pero son de criaturas porque cuando vos tenés, en caso de sobrinitas, cuando tenés una criatura y también escuchás y mirás con tu hija, tu sobrino, quien sea, ¿no? Me acuerdo que hay un tema, lo habrán escuchado ustedes, a mí me quemó el cerebro porque mi sobrina era una bebé que terminaba y si terminaba se ponía a llorar y le ponías play de nuevo, calmaba. Terminaba, entonces era 300 veces por día. El pollito pío. No, pero el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Esa. Sí, pero todo el mundo lo cantó eso. Pero, chicas, 300 veces por día. Ahora estamos con Lulipampín. Lulipampín, no. Chao, pollito pío. ¿Quién es Lulipampín? La... ¿Cómo? No ponés Lulipampín de nada, mirálo. Pero, ¿vos tenés obrio o por qué mirás...? Por los niños, o sea, en la casa. Ah, sí, Lulipampín. Sí, un... Es como la Julipogio. Sí. Ah, es una persona... No, es un dibujito. No, no, no. El pollito pío es como... Es un dibujito, sí. Una animación. Pero la canción, no te digo que sea fea, al principio hasta me gustaba, pero después... Era ya una cosa... Intenso. Después que comiste el pollito pío... Después ya el pollito no dijo más pío. Después el otro tema que me quemó el cerebro... Ay, chicas, Barney, te quiero yo. Ay, pero ¿quién lo cantó Barney? Hubo memes, hubo... Se hizo viral los videos. Pero eso fue... Yo lo llevaba a la guardería a mi sobrino. Íbamos en moto y yo lo ponía... ¿Viste el canguro? ¡Parecí bien! ¿Viste el canguro que vos te pones acá y a...? Y le ensartás a la bebé. Bueno. Yo me acuerdo de las bananas en pijama, ¿no? Yo también. Que estaba en ese tiempo de Barney. Bueno. Bananas en pijama. Íbamos hasta llegar al lugar, porque si no, no quería ir. Hasta llegar a la guardería, yo tenía que ir manejando y... Con Barney. Y cantar. Te quiero yo. Y él conmigo, ¿viste? Y él cantaba... Él decía su parte. Guaú, que cantaba conmigo. Pero, por ejemplo, yo cantaba... Te quiero yo. Y él decía... Oh, eh... Ah, y eso significaba... Y tú a mí. Ale, te mando un beso. Eh... Y tú a mí, y... Eh... Ah... Ah, la última palabrita del tipo, la segunda voz. Sí. Te juro. Y todos los días era eso. Sí. Y podés creer que yo lo dejaba en la guardería y la seño... Pensaba... ¿Qué era esto? ¿Qué era mi hijo? ¿En serio? Te lo juro. Y decía, hola mamá, ¿cómo estás? No, porque yo no la... Porque yo lo dejaba... Pasa que era una guardería donde trabajaba mi cuñada. Sí. Entonces yo la dejaba y ya sabía que mi cuñada... O sea, nosotras teníamos todo hablado, ¿viste? Entonces no interactuaba. Y un día viene y me dice, mami, ¿sabés qué vamos...? ¿Cómo que mami? ¿Cómo que mami? Porque, ¿sabés qué? Tu hijito... Y yo sé que mi cuñada... Claro, está bien, no tenía por qué tampoco. No le dijo, mirá, es la tía. Yo lo dejaba y me iba, porque me iba a trabajar. Y él quedaba mi vida con... Recalculando. No, no, él quedaba... Es chiquita, no entendía. Pero él quedaba con la otra tía, ¿entendés? Pero su señor era de otra sala. Entonces no se enteró. Hasta que ese día que yo le responde, mire, señora, la verdad es que yo no soy... No soy la tía, soy el tío. Soy el tío, ahora vine. No, ni siquiera me dijo tía. Era una papi. Para ella yo era la mamá. Pero se desmoronaba la maestra cuando le decía eso. Otra vez, no me vea que nos va a quedar otra vez lo mismo para mañana. Sí. Nos quedamos... ¿Puedes creer que nos quedamos ahí otra vez? Todo culpa de Gaby Querió. ¿Por qué? Pero Gaby, amamos que vengas... El ama de la laguna, dijo Loli Pampín. Otra vez nos quedamos acá. Amamos que vengas a vez, que estás siempre invitada. Lo digo al aire, porque si no la gente me acusa de que... Piensa que le echó luz de tarde, echó a Gaby Querió del programa. ¿Quién? Luz de tarde. Ustedes se van a enterar, porque voy a venir toda con un moretón así. O sea que no va a ser falta ni que les cuente. No, no, de verdad que... No, lo que pasa es que hacía mucho frío y me acobardaba salir, me llegó la edad. Hoy yo le mando... Claro, pero los sábados no te pasa eso que te llega la edad. No, 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 porque los sábados le doy unos traguitos calientes ahí, contentas, salgo y no voy a venir acá. A ver, su condón, su condón. No, voy a venir acá toda enloquecida con los traguitos calientes, ¿entendés? No, no, pero este... Necesitamos tu presencia los jueves. Un placer, realmente. Hoy le metí medio de opresión, le digo, Gaby, te extrañamos y encima la gente me acusa de que yo a vos no te... Y me dice, hoy voy a ir a mi esposo. Sí voy, así cortante. Sí voy. Tengo para cumplir. Bueno, por hoy nos despedimos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Besos. Antes de soplar la velita.